Pues bueno, el presidente Andrés Manuel, pues está ya, hoy estamos a 17, quedan realmente pocas, pocas mañaneras, ya nos tocará ir a la última y nos vamos, pero mientras son peras y son manzanas, pues sí, el presidente ya está en esa especie de despedida, así como también lo pudimos ver en el desfile, en el desfile militar, con una presencia importante ahí, pues de las Fuerzas Armadas, pues ahora sí que fue como el grito de la independencia, Violeta, una ceremonia, pues bastante, bastante nutrida, pues más de un millón, si no mal recuerdo, un millón cuatrocientas mil personas, si no mal me habías comentado ese dato, Violeta. Dos millones ya esta mañana, Ernesto, de personas que han visto solamente en un canal, hay varios canales también que transmitieron, pero en uno de ellos, el del presidente López Obrador, dos millones de personas que vieron el desfile. Así es, así es, así es, Violeta, y si te parece, vamos rápido a las primeras planas del día de hoy, y vamos a iniciar con la primera plana, Violeta, de la jornada. La jornada está publicando en la primera plana, hoy, 17 de septiembre del año dos mil veinticuatro, las Fuerzas Armadas, listas para cumplir órdenes de Claudia Sheinbaum, Violeta, es la nota principal que da al diario La Jornada. Sí, Ernesto, y en otra nota también de otro medio, un medio independiente, Chiapas Paralelo, mujeres indígenas de cinco colectivos preocupadas por avance del crimen organizado en sus comunidades, Ernesto. Así es, Violeta, y pasando también ahora en el diario El Universal, un medio corporativo, Vilmex baja la cortina, dice El Universal, no comprará más medicinas, y ofrecen, ofrecen a Claudia respeto y lealtad, se refiere también a Fuerzas Armadas, son las notas, las notas principales del diario El Universal, atenderemos el gran vacío de educación inicial en Ciudad de México, también otra de las notas principales en El Universal. Y en otro medio independiente, Ernesto de PopLab, les mandamos un fuerte saludo, avanza reclamo de trabajadores de Pirelli contra desigualdad salarial. Así es, Violeta, y regresando un medio corporativo, El Economista, la manufactura cerró el segundo trimestre con caída norte, el más rezagado, dice El Economista, perder nota soberana aumentaría servicio de deuda en México, lo que señala El Economista el día de hoy, y también otro dato dice, oro récord, aguarda dato de la FED, y es que ese dato de la FED, Violeta, que en teoría pues es el día de mañana, también se van a sembrar ahí varios mercados, ¿no? Sí, el día de mañana lo hemos estado comentando, y por eso también hemos visto cómo se ha estado moviendo el dólar a nivel mundial, y el oro, que es otro, pues, otro espacio como refugio, Ernesto, el dólar, una moneda de refugio, y el oro también. Pero vámonos a pie de página, otro medio independiente, se cumplieron sus instrucciones, las Fuerzas Armadas marchan por primera vez frente a López Obrador. Así es, Violeta, y pasando ahora a un medio... Por última vez, más bien. Sí, y ahora pasando a este medio corporativo, el Heraldo, uno de los más feroces anti López Obradoristas, conjuntamente con el Universal, digo, con el financiero, que quién sabe por qué, nunca nos explicamos por acá por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador se centró tanto en el Reforma, y en el Universal, cuando estos medios, particularmente el Heraldo y el financiero, que no solamente son medios impresos, sino que también tienen programas de radio, y también programas de televisión, cadena nacional, y muy, muy feroces, pues, dicen, se ponen a las órdenes de Sheinbaum, dicen los medios, dice el Heraldo, Fuerzas Armadas, se pone, y esa es la nota principalísima, y Andrés Manuel López Obrador se despide de las tropas. Sí, Ernesto, pues, como dices, el Heraldo, el Universal, el financiero, en este que ya conocemos como Nado sincronizado, ¿no? Pero bueno, vamos a otro medio independiente, Ismoprés, suspenden actos de grito en Zapotitlán, Palmas, Oaxaca, esto por la situación de violencia, para prevenir cualquier acto de violencia en ese territorio, Ernesto. Así es, así es, Violeta, ese es Ismoprés de nuestra querida Diana Manso, la directora de este plamante medio de comunicación, y ahora pasando precisamente a este otro medio corporativo, el financiero, pues, pesará más en calificación presupuesto dos mil veinticinco que reformas, dice el diario El Financiero, HR Ratings, será clave la propuesta del nuevo gobierno para reducir el déficit fiscal, y también colocan esta parte de agradecen Fuerzas Armadas al presidente López Obrador. Y ahora, en otro medio, ahora no independiente, el país, y que se va viendo también cómo se maneja la información, trae como la violencia arrecia en México a dos semanas del cambio de gobierno. Así es, así es, el diario El País, este diario español, y pasando también a otro medio internacional corporativo, The New York Times. The New York Times dice Trump y la era moderna de la violencia política, y ahí se refiere, pues, básicamente, dice, dice en su análisis, Trump, en el centro de la actual erupción de la violencia política, se encuentra Trump, una figura que parece inspirar a la gente a lanzar amenazas y emprender acciones tanto a su favor como en contra, y vaya que sí, este personaje es muy polémico, y vaya que sí, invita y evoca mucho a que haya una violencia de todo tipo y en todos los niveles, Violeta. Sí, Ernesto, y en otro medio, también, alemán, de la Dolce Vele, que le damos seguimiento por varias razones, porque abarcan, pues, varios elementos de todo el mundo, y nos parece interesante, a veces no tanto el trato de la información, pero sí cómo se abarca a nivel mundial, pues, de manera estructural, varias de las informaciones que dan. Ellos traen Mertz, candidato conservador a canciller de Alemania en 2025. Friedrich Mertz será el candidato conservador en las elecciones nacionales de Alemania para el siguiente año, Ernesto. Así es, y pasando a otro medio, Global Times, las fiestas de medio otoño de un festival mejoran aún más. La industria de la restauración impulsa la economía china. Amnistía internacional, no, ahí empodera la vida cotidiana y acelera el desarrollo de industrias y servicios de inteligencia artificial, se refiere eso, y la retirada del barco filipino de Xi'anbin, Hiao muestra que China manejó correctamente la situación, pero la vigilancia hacia futuras provocaciones necesarias. En fin, parte de la información del Global Times. Sí, Sputnik, la mesa de la Asamblea Nacional Francesa, da luz verde al proceso de destitución de Macron. Rusia Today, último momento, cientos de miembros de Hezbollah resultan heridos luego de explotarles sus busca personas. No depende de nosotros, ejército mexicano impotente ante la violencia en Sinaloa. Bueno, de esto vamos a hablar también más delantito, pero por lo pronto, pues estas son las portadas del día de hoy, 17 de septiembre, Violeta. Algunas de las portadas, hay otras que también estaremos abundando sobre ellas, sobre todo de un hecho que nos parece muy importante, lo que está ocurriendo en Bolivia, Ernesto, que creo que ya ahorita no nos da oportunidad de abordarlo, pero estaremos ahorita después de la mesa hablando al respecto. Así es, así es, Violeta. Y rápidamente, antes de entrar ya a nuestra querida mesa, con Yasnaya, Elena y Diana Manso, hay esta declaración, esto que leía al último en Rusia Today, aunque no necesariamente es el caso de Rusia Today, pero sí, en la mayoría de los medios corporativos tergiversaron una declaración que hizo el general militar Francisco Jesús Aldana, él es el comandante de la tercera región militar que tiene su cuartel general en Culiacán, Sinaloa, y en una entrevista hizo estas declaraciones y ahorita le decimos cómo es que la tergiversaron. Video Francisco Jesús Aldana Bueno, tenemos una falla técnica, ya estaremos presentándole este video más adelante y explicándole precisamente, pues, cómo es que se tergiversó las declaraciones que hizo y prácticamente, como decías hace un momento, Violeta, así en nado sincronizado, pues, casi la mayoría de los medios antilópez obradoristas hicieron declaraciones, desvirtuaron esas declaraciones, que créanos, nosotros somos muy críticos también del actuar de fuerzas armadas, pero me parece que acá sí se pasaron en la manera de tergiversar. No sé si allá está el video. Adelante, por favor. Regresaremos nuevamente a la normalidad. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Bueno, pues, estas declaraciones que son, estas declaraciones, Violeta, que son las que les, pues, le tergiversaron, porque prácticamente la mayoría de los medios diciendo, pues, dice el general que, pues, la paz depende de los grupos. No, y entonces decían, o sea, que no depende del ejército, depende de los grupos, cuando en general se estaba refiriendo específicamente a que en esta estrategia que han llevado las fuerzas armadas, pues, lo que está planteando en este caso en específico sobre esta entrevista y frente a esa pregunta, es que sí, que iba a disminuir la violencia y la confrontación en la medida que el grupo de los mayos y el grupo de los chapos, pues, deje de confrontarse entre sí. Ese es básicamente lo que estaba diciendo, pero, pues, acá lo colocaron de otra manera, Violeta. Sí, Ernesto, y por ejemplo, hay unos medios de comunicación MX, dicen, no es broma, y ponen dos puntos. General dice que la paz en Sinaloa depende del narco. Y, bueno, pues, es así como se está difundiendo, como tú dices, esta información que se está presentando y sacando de contexto parte de la declaración del general en Sinaloa. Así es, así es, Violeta. Pues, son de las realidades, ¿no? Como ya lo hemos dicho, pues, le hemos criticado duramente y particularmente, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa o masacres en Tamaulipas, etcétera, en manos de Fuerzas Armadas. Hemos sido, pues, duros críticos, pero acá sí nos parece que es una manipulación ahí, pues, muy, muy clarita de cómo se tergiversan las declaraciones de este general, Violeta. Sí, sí. Y, bueno, no sé si ya están ahí las compañeras. Si no, podemos pasar la nota de Lucho Arce y Violeta. Sí, todavía no creo que no se integra. Sí, pues, adelante, adelante. Bueno, pues. Evo, has decidido iniciar una marcha huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Si no, por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho. Haciendo bloqueos e incluso haciendo coser sangre del pueblo. Como lo han dicho algunos de tus voceros. Si realmente te preocupara la economía, hubieses insudo hace tiempo a tu bancada a probar las leyes económicas que tienes bloqueadas en la Asamblea Legislativa Plinacional, lo que ocasiona un gran perjuicio al pueblo oliviano y se constituye en un daño económico al Estado. Si realmente te importara la economía nacional y popular, no estarías organizando una marcha que tiene el objetivo de terminar en un bloqueo nacional de caminos y luego acortar nuestro mandato para que se convoquen nuevas elecciones y tú impongas a la mala una vez más tu candidatura, vulnerando la constitución política del Estado que tanto sacrificio le ha costado al pueblo boliviano. Sabemos que luego de tu marcha pretendes declararte en huelga de hambre, que dirás que no bloqueen, pero que como suele ser últimamente es un doble discurso, porque sabes muy bien que tú eres quien ha organizado los bloqueos a nivel nacional, que ya tienes definidos tus puntos de bloqueo para acercar las ciudades y dejar sin alimento a la población. Sabes también que muchas hermanas y hermanos dentro del mismo trópico de Cochabamba se oponen a tus planes, que los perjudica en su economía, pero tú impones a la fuerza lo que quieres y sanciones drásticamente a quienes no acatan tus órdenes. Es decir, que no te importa perjudicar al pueblo ni afectar su economía, especialmente la de los más vulnerables y de quienes viven del día a día. Evo, ya te equivocaste una vez queriendo imponer tu candidatura y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo. No te vuelvas a equivocar. Bolivia necesita de nuevos liderazgos. Necesitas darte cuenta que el rol tuyo y mío es impulsar esos liderazgos para garantizar la continuidad de un proyecto político que es del pueblo. No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado. Aquí estoy, Evo. No me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo, ven tú aquí, te espero. Y resolvamos ese problema. Asumiendo las reglas de la democracia. No arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder. El pueblo sabio y se da cuenta perfectamente lo que estás haciendo. ¿Y por qué lo estás haciendo? Basta, Evo. Hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras, tus calumnias en silencio. Pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar. Muy triste lo que estamos viendo. Nos duele esto que está pasando en Bolivia. El presidente Lucio Arce acusa al expresidente Evo Morales de intentar un golpe de Estado ante el inicio de esta marcha del día de hoy que ha sido convocada y que está siendo encabezada por el expresidente Evo Morales. La marcha para salvar Bolivia, así la ha nombrado por la vida, la democracia y la revolución. Y él lo que señala, señala varias cuestiones. Uno, y ahí estamos viendo parte de algunos de los tuits que ha estado desplegando en estos días el expresidente Evo Morales, pero señala y acusa que el presidente Lucio Arce ha llevado a una situación de debacle económica a Bolivia. Y dos, pues que no acepta que haya elecciones primarias, que eso lo ha estado denunciando ya desde hace varias semanas. Y bueno, la situación se ha escalado. Lo vuelve a señalar también en otros medios de comunicación de que este golpe de Estado que se dio en junio de este año pues no fue un golpe de Estado, sino fue un autogolpe de Estado. Pues muchas situaciones que se están viviendo y que hoy se van a recrudecer con esta marcha para salvar Bolivia encabezada por Evo Morales y lo que decimos pues del otro lado acusándolo de que se intenta dar un golpe de Estado, Ernesto. Pues una tristeza, Violeta, ver aquí a Lucho Arce, al presidente actual y a Evo Morales en plena confrontación ya pública y esta es la primera respuesta que da Lucho Arce ya de manera en video abierta ya a Evo Morales y donde pues le termina diciendo ya no nos toca a nosotros, le toca a otros empujar esto. En fin, pues ya veremos qué es lo que sucede ahí. Pero sí, sí es triste ver una situación así después del golpe que sufrió Evo Morales estando precisamente como su secretario Lucho Arce que vueltas a la vida animosos. Sí, y además él siendo el responsable de la política económica que tuvo mucho, mucho éxito y fue muy bien pues acalificada y recibida por el pueblo boliviano, Ernesto, y a nivel internacional quien estaba al frente pues era el actual presidente Lucho Arce y ahora pues el expresidente lo acusa de no saber cómo conducir la situación económica y pues que está llevando a una situación muy, muy complicada al interior de Bolivia, Ernesto. Así es, así es, Violeta. Pues bueno, ya estaremos dándole seguimiento a ver qué es lo que sucede hoy allá en Bolivia por lo pronto. Sí, que vamos a estar pendientes de esta marcha que va a ocurrir el día de hoy que estaría transcurriendo el día de hoy esta marcha por la vida que ha dicho el expresidente Evo Morales y que hemos dicho que desde el lado del presidente Lucho Arce está denunciando pues un intento de golpe de Estado y que decíamos nosotros pues es una situación pues que nos entristece, Ernesto, pues hemos dado también seguimiento en los años anteriores de El Buen Vivir, hablando del Buen Vivir, Ernesto, que hemos celebrado muchísimo y cómo ahí pues el cambio histórico que se hizo en Bolivia y el sujeto histórico pues fueron los pueblos indígenas hablando ahorita aquí, pero en este momento lo que estamos viendo pues es una batalla y confrontación pues entre dos personas pues de gran, gran relevancia en este movimiento pues que hubo hace unos años en Bolivia y que llevó pues a que Evo Morales fuera el presidente, el primer presidente indígena de una nación donde la gran inmensa mayoría pues son indígenas y bueno pues esto fue un cambio histórico, pero hoy estamos viendo aquí una situación pues muy, muy delicada, Ernesto, y que la derecha, aquí hay que hablar de la derecha, pues lo va a aprovechar, ¿no? Lo va a aprovechar de una manera importante y felices ellos, ¿no? Antes de decir pues no necesitamos dar ningún golpe de Estado, entre ellos se están desmoronando, uno diciéndole al otro pues que lo único que le interesa es regresar al poder y volver a ser presidente y el otro diciéndole pues lo único que te interesa a ti o no te ha interesado o lo que te interesa es llevar a una situación de crisis económica al país para dar un paso no sé hacia dónde, o sea, están pues estas acusaciones pues entre la izquierda, entre estos actores que fueron claves para el buen vivir y para este cambio en esta nación boliviana, Ernesto. Sí, y yo me quedo ahí, Violeta, con el último comentario al cerrar el video que pasamos de Luis Arce, el presidente de Bolivia, que le hace a Evo Morales y que me parece que eso pues queda ahí la pelota del lado de Evo más allá de esta respuesta que da en este tuit y que es cuando Lucho Arce, el presidente de Bolivia, le dice ¿Tienes diferencias conmigo? Ven, platiquemos y resolvamos nuestras diferencias es decir, pues darle una oportunidad a la palabra y ver de ahí que sale o capaz que no resuelven nada, terminan peor o no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no dárselo? Creo que es algo que habrá que ver qué sucede ahí porque sí, como bien señalas, Violeta, hay un buitre ahí que está a la casa de quién es el que va a caer para irse sobres y golpear proyectos en el que no es solamente el tema de dos personajes Luis Arce y Evo Morales, pues son millones de bolivianas y bolivianos que están ahí, se los están llevando entre las piernas o entre las espadas según se mire y se vea, vamos a ver qué sucede en ese sentido Sí, y esto último que tú decías Ernesto era algo que comentaba también el ex vicepresidente Álvaro García Linera quien aprovecha esto, pues es la derecha y la ultraderecha que también anda rondando estas tierras de una manera fuerte en el continente o en América Latina por los recursos naturales Ernesto, estamos viendo un tuit que acaba de emitir hace unos momentos el expresidente Evo Morales, dice con mucho vigor y espíritu revolucionario, después de una concentración de inauguración arrancamos la marcha para salvar Bolivia con más de 10.000 hermanas y hermanos de los nueve departamentos juntos nos acompañamos con sacrificio y fortaleza decididos a llegar a la paz para defender la democracia, la economía y la revolución democrática y cultural nuestra marcha es para salvar Bolivia es una marcha contra la traición, contra la mala gestión y contra la corrupción del gobierno de Luis Arce nuestra marcha con mucha fuerza y valentía demuestra que el pueblo revolucionario no claudica y no abandona nunca el campo de batalla estamos todas y todos unidos para salvar a nuestra querida Bolivia Ernesto, ese es un tuit que acaba de emitir hace unos momentos y que muestra ahí algunas imágenes ahorita lo vamos a compartir para si es posible después presentarlo del arranque de esta marcha Sí, Violeta de hecho en este momento se la estoy pasando a Leonardo para que nos haga favor de pasar precisamente el video que está publicando ahí Evo Morales sobre esta marcha esta concentración que ya inició y además de que le pasaremos la imagen del tuit de Evo Morales particularmente también para las personas personas que no tienen redes sociales pues que puedan que puedan acceder a esto pero bueno pues además además de este de este video pues estaríamos pasando también al resumen informativo pero no sé si si ya lo tienes por ahí este Leonardo listo vamos a vamos a ver este video Violeta que publicó Evo Morales y Elita Registros ¡De Bolivia, carajo! Sí, sí, sí yo soy de Bolivia de baños, de selvas, de piedra y arcilla sí, 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 sí yo soy de Bolivia de baños, de piedra y arcilla bueno, pues ahí está Violeta ahí está lo que señalabas que estaba colocando Evo Morales y no sé si tienes algún comentario más sino para sí, la nación con más litio en todo el planeta Ernesto pues confrontada y la izquierda que debería de estar en un proceso de defensa brutal frente a todos estos intereses extractivistas que aumentan hacia América Latina pues por eso decimos nos duele nos duele el corazón y estamos tristes de que se esté dando esta confrontación de esta manera Ernesto pues sí y hay un empresario más millonario pues más con más ambición que tiene precisamente en ese litio que tienen allí en Bolivia y que es Elon Musk y que ese es uno de los buitres que está pues ahí acechando y esperando que se hagan garras entre Lucho Alce y Evo Morales ojalá ojalá haya un acuerdo ahí ya veremos qué sucede pasando pasando a otras noticias pues bueno ayer fue el desfile el desfile del ejército de las fuerzas armadas Violeta pues el desfile más nutrido y además el más largo desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador duró poco más de cuatro horas el desfile y lo que claro que es la nota de notas y que no lo debe perder usted de vista son los mensajes que ya empezaron que ya se empezaron enviar y el mensaje el mensaje que envía el almirante Ojeda el secretario de Marina y Armada de México a la presidenta electa Claudia Sheinbaum ahora sí que presentando presentando las armas y pasando lista vamos a escuchar al almirante Ojeda señor presidente así rendimos cuenta a la nación hemos dejado el corazón en cada uno de estos proyectos correspondemos a la confianza y al lugar privilegiado que nuestro pueblo le ha otorgado especialmente a esta Secretaría de Marina Armada de México amor con amor se paga como usted nos lo ha dicho nuestras tropas se encuentran listas para que será el último desfile que estamos bajo su mando enarbolamos hoy más que nunca las banderas de la esperanza de la honestidad la igualdad y sobre todo de la justicia desfilamos con gallardía frente a usted enalteciaremos el que haya sabido representar la voluntad y el deseo de las y los mexicanos para poner en alto la tierra que nos vio nacer y nos da identidad gracias a nuestro querido pueblo que confía en nosotros y muestra de ello es contar aquí con ustedes en este desfile gracias muchas gracias a usted nuestro comandante supremo por guiarnos y permitirnos el honor de acompañarle en su incansable travesía haciendo historia juntos presidente electa guadalupe victoria dijo en su momento cuando el pueblo salta sus barreras casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo y nuestro pueblo ha expresado su voluntad las y los mexicanos estamos listos para tener como presidenta la primer mujer en nuestra historia en tanto la secretaría de marina armada de méxico celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las fuerzas armadas amparados bajo los ideales independientes 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 continuaremos forjando nuestro capítulo de la historia nacional en el mar en el aire y en la tierra para contribuir a llevar a méxico por el sendero de la paz la seguridad la democracia la libertad y sobre todo por la justicia señor presidente violeta pues si ernesto esto fue lo que se destacó en varios diarios a nivel nacional sobre el discurso que dio el día de ayer el secretario de marina rafael ojeda y bueno pues este respeto y subordinación a quien será la primera comandanta suprema de las fuerzas armadas una mujer ernesto pues que eso si ya es una historia o ya es un punto de inflexión y es histórico en este país que una mujer sea la comandanta de las fuerzas armadas pero también ernesto en el desfile militar escuchamos también las declaraciones del secretario de la defensa luz crecencio sandoval vamos a ver qué dijo al respecto el presidente de la república instruyó esta secretaría de estado a colaborar en la organización y consolidación de la guardia nacional instrucción clara para nosotros por lo que empleamos todas las capacidades de la institución implementando acciones inmediatas para su creación organización reclutamiento capacitación equipamiento infraestructura y despliegue hoy podemos ver que la guardia nacional cuenta con más de 130 mil efectivos y casi 600 instalaciones logros que reflejan su solidez y la colocan en tan solo cinco años como la tercera institución en la que más confían los mexicanos en lo personal le agradezco la oportunidad que me otorgó para dirigir a las fuerzas armadas de tierra y aire y para colaborar en el fortalecimiento de la guardia nacional ello ha sido la satisfacción más grande en toda mi carrera militar no me queda más que decirle se cumplieron sus instrucciones señor presidente estamos a pocos días de iniciar una nueva administración y en el ejército y la fuerza aérea se encuentran preparados para los retos que se presenten es así porque con gran visión desde el año 2022 de manera inédita se desarrolló un plan de mantenimiento de capacidades para cumplir eficientemente las misiones futuras con esta convicción y en esta fecha de fiesta nacional les manifiesto a los mexicanos que sus soldados como nunca se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema en beneficio del pueblo de México y es que todas las tareas que realizamos no sólo nos proporcionan la oportunidad de servirle al país sino además fortalecen nuestro espíritu patrio tenemos la seguridad que este sentimiento se contagia en esta fecha en toda la república y nos cubre como mexicanos con nuestra gran y grandiosa bandera nacional estamos seguros que hoy la campana de dolores resuena en el corazón de cada mexicano y al unísono en todo el territorio se expresa el grito de independencia del cura Hidalgo acompañado de nuestra reconocida frase que nos une en todos los confines del país ¡Viva México! Muchas gracias Pues esta parte que a muchos de las y los mexicanos no estamos de acuerdo pues que el ejército que la Guardia Nacional queda bajo el control pues prácticamente total del ejército mexicano las fuerzas armadas en lugar de haber formado y capacitado policías civiles pues no prácticamente se militarizó la seguridad pública en el país y ese es uno de los temas claro el secretario de la defensa lo coloca como un logro y finalmente lo es para ellos porque fue la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador pero también sabemos que era una de las propuestas que hizo el propio Luis Cresencio Sandoval al presidente Andrés Manuel López Obrador son parte de los comentarios y bueno se le cuadran también a Claudia Sheinbaum dicen pues nosotros nos subordinamos a la nueva comandanta pues dicen comandante de las fuerzas armadas nosotros le vamos a seguir diciendo la comandanta de las fuerzas armadas Claudia Sheinbaum pues bueno ya veremos ya veremos qué sucede ahí hay planteamientos de quién manda así como lo hay en esta administración pues lo habrá también en la que sigue lo que sí me parece que es indudable e innegable es que estas fuerzas armadas en este desfile militar y en algunas acciones también que pasaron de manera más discreta en el grito pero en el desfile fue más plausible es que este ejército mexicano y esta marina le hicieron un homenaje al presidente Andrés Manuel López Obrador y este este hombre todopoderoso hasta este momento ya dejará la presidencia pero un hombre que no queda dudas no queda dudas a diferencia de sexenios pasados sea con Peña Nieto con Felipe Calderón con Ernesto Zedillo en fin este con Vicente Fox con Salinas de Gortari bueno no habíamos visto una cuadratura es decir como el ejército y la marina se le cuadraron al presidente López Obrador pero no solamente con una sensación de el mando supremo sino donde se podía apreciar y percibir también pues un respeto a este personaje a esta figura para bien o para mal según lo mire cada cada persona pero pues una una señal de respeto a Andrés Manuel López Obrador eso es lo que se alcanzó a percibir en la ceremonia en el grito y ya en los últimos meses al presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver este video que nos parece una un emblema de la fuerza en este caso la fuerza también con el respaldo de las fuerzas armadas el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver este desfile militar con un pase de aviones T6C Texan y PC7 Pilatos sobre nuestro cielo patrio quienes con su estela tricolor dibujan tras de sí nuestra enseña nacional en conmemoración al 214 aniversario del inicio de nuestra independencia el presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México la banda de música y el coro monumental interpretarán la marcha revista presidencial la marcha con su salvación sobre el viento de valor cruce en su piel sobre el viento la nación nuestra amistad con su risa y libertad y libertad sofre en la subida por la patria con los malos por su salvación sobre el viento de valor cruce en su piel proteciendo la nación y en las ciudadanos en la subida y en la subida Aeronaves de la Fuerza Americana efectúan un pase de revista. Y a su nivel de adiestramiento del manejo de las aeronaves de esta Fuerza Armada. La Fuerza Armada 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 los niveles de corrupción y no solo ejército no solamente mandos del ejército pero las declaraciones de ayer de Petro ilustran mucho lo que está sucediendo en Colombia, vamos a escucharlo entonces llegamos a lo mismo de siempre a que no son capaces de aguantarse una democracia a que no son capaces de que podamos caber todos a que no son capaces de un acuerdo nacional no quieren, quieren el acuerdo nacional pero con todos ustedes arrodillados y con ellos el látigo y la cadena ese es el acuerdo que creen que como el pueblo y ese Petro nos puede demandar nos puede ordenar nos puede quitar parte de los negocios les ofrecimos un acuerdo nacional y nos respondieron con una puñalada trapera y la puñalada trapera consiste en dos cosas por ahí hay un contrabandista que se sabe los nombres de todos los generales que le han recibido plata para dejar entrar el contrabando por miles de millones de dólares todos los años en Colombia mientras se quiebra la señora confeccionista en Madrid cuando se quiebra la señora confeccionista en Medellín en Bogotá, en el Madrugón o en Cali o en la zona cafetera o en Ibagué yo hice coger a ese contrabandista preso y ahí sus amigos tratando de que no hable entonces ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre y se lo voy a decir con el billete que ponen compraron dos bolquetas y gracias a mi amigo Cárdenas que tuvo que renunciar de la FEDETRANS cargada no sé cómo me acuerdo no entró una bolqueta ya debe haber entrado y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerle volar la bolqueta a mi paso ese es el operativo de la muerte y compraron los fusiles en los barrios donde se movía antes el M-19 y uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia y quién ponía además otra platica desde Dubai dueño de las esmeraldas en Colombia y donde compraron los fusiles para guardarlos e incluso más o menos donde está la casa donde los tienen guardados solo que la versión que le llegaba al presidente no era esa llegó por ahí por la DEA vía embajador la prensa uy es que Petro se pone botas el 20 de julio las botas del ejército me puse porque el 20 de julio se conmemora libertad y ejército libertador bueno pues parte parte de los comentarios y denuncias que sigue haciendo el presidente Gustavo Petro pues estaremos pendiente qué es lo que sucede allí en la hermana república de Colombia bien gracias